Resultado malo en un partido no muy bueno y que deja unas sensaciones extrañas y que ahonda un poco en esa dinámica negativa que llevan aquí por los últimos días. A ver, un planteamiento que no funciona es malo, no se puede hablar bien de él y hoy el planteamiento de Simeone no ha funcionado. Yo creo que entendía lo que quería hacer y durante una gran parte del partido lo compartía. A ver, dadas las últimas dudas que habían surgido en defensa y conociendo al rival, el Chelsea, que sin ser nada del otro mundo, sí que tiene una gran colección de buenos jugadores y que es sobre todo bueno al espacio, pues Simeone no quería arreglar en ese sentido y no quería conceder un solo espacio y tapar todos los juegos del rival, buscando sobre todo que la portería quede así a cero porque eso te da muchísimas más posibilidades para la vuelta. No me parece mal, otras muchas veces ha salido bien y de hecho el partido estuvo controlado durante la mayor parte del partido. El problema es que ofensivamente el equipo no existió, no tuvo ningún tipo de personalidad y con el balón fue totalmente inofensivo y ese es el gran problema. O sea, no dejó que el rival tuviese el balón, pero también el control del partido y eso es jugar en el alambre. Yo no soy tan pesimista como los locutores de televisión o nuestros analistas gurús, porque la realidad es que el Chelsea yo no recuerdo una sola ocasión clara de gol y no fue muy superior en ese sentido. O sea, la posesión era una cesión consentida de la Leti. Pero estábamos jugando en el alambre, lo que pasó podía pasar en cualquier momento y encima en esa dinamica que estamos pues llegó un gol que nos va a complicar mucho las cosas. Yo no veo problemas de juego, sinceramente lo que veo es un problema de cabeza. La cabeza es todo en el fútbol. Mientras que hace un mes el equipo parecía imbatible y lo íbamos a ganar todo porque veía la mirada de los jugadores y parecía que podían con cualquier cosa que tuviesen delante, la sensación es totalmente diferente. Ahora mismo los jugadores saben que un rechace de Hermoso pues acaba en una chilena de Giroux que no mete un gol a nadie, pero a nosotros no mete un gol por la escuadra. Bueno, estamos en esa fase y es complicado por las consecuencias que arrastra. Es que la cabeza es todo. O sea, Lemar, que ahora parece un jugador fundamental, hace cuatro días era un despojo. ¿Eso cómo se cambia? Pues si lo supiese no estaría aquí por la mañana grabando este podcast, sino que estaría grabando muchos millones y dirigiendo a un equipo. Pero bueno, yo creo que Simeone ha demostrado con creces, a pesar de que parece que cada domingo se tenga que jugar la vida y tengamos que cuestionar cada uno de esos movimientos, yo creo que se ha dado crédito suficiente como para confiar en él. Y de hecho, a mí este equipo me sigue ilusionando, me sigue pareciendo que está muy bien, que tiene muchas posibilidades. Y ojo a la vuelta, yo no he visto al Chelsea muy superior, ni siquiera superior al equipo. Tendremos que plantear un partido muchísimo más abierto. Y bueno, pues será jugárnosla, pero bueno, otras muchas veces nos ha salido bien. Yo confío, falta un mes o 15 días para este partido, veremos qué pasa. Lo que sí que deberíamos hacer es subir un poco de la dinámica mediática, de cuñados y demás seguidores de esta corriente que hay, que más que anti-cholo es anti-Atlético de Madrid y más que anti-Atlético de Madrid es anti-cualquier cosa que discuta el establishment. Yo creo que cuanto más a margen estemos de esa historia, mejor para todos y vamos a confiar en lo que tenemos porque yo creo que he generado la confianza para que sea así. Así que nada, ánimo por el siguiente partido y forzarle a ti. ¿Qué tal amigos? Bueno, pues nada, partido malo, complicado. En una eliminatoria de Champions en que por estas cosas que nos ocurren a nosotros resulta que los dos partidos los tenemos que jugar fuera de casa. Una ventaja incomprensible que va a tener el Chelsea. Un Chelsea que por otro lado me parece sorprendente todavía que no nos hayan metido siete porque si son tan buenos como dice Maldini, todos sus jugadores del primero al último, de los titulares a los del blanquillo nos tendrían que haber marcado siete o ocho goles porque era increíble el Chelsea, cada uno de sus jugadores, los nuestros no. En fin, bueno, al final pues jugamos, hacer un planteamiento a que no pasarán cosas que es algo que en otras ocasiones nos ha dado muy buen resultado, esta vez no. Al final el fútbol se define por ese tipo de cosas, ¿no? Si después de media hora de revisión, si al final un balón lo tocó en último lugar un jugador del Chelsea lo tocó Mario Hermoso, es lo que ha definido que ahora estuviéramos todos esperanzados a estar hablando de un desastre. La verdad que son planteamientos que tienen sus riesgos, sobre todo ante un equipo como el Chelsea, especialmente tal y como lo ve Maldini, y bueno, otra vez nos ha salido bien, esta vez no. Lo que es evidente es que no estamos en un buen momento, que hay una serie, el equipo en general y hay una serie de jugadores muy en concreto que no están en la misma forma, en el mismo estado que hace un mes. Es evidente que puede ser uno de ellos y no se le reprocha nada porque esto va a ser ciclos durante la temporada, eso estoy convencido, y vamos a volver con fuerza. Y nada, pues no nos queda otra que ir a Londres ahí a jugárnosla e ir a por todas, ir a por la heroica y ya está, pues a intentar perforar la portería de Mendy. Mendy, sí, sí, que por cierto es el nieto del de la venganza, es el nieto de Don Mendy. Así que nada, nos vamos a ir a Stamford Bridge y vamos a ir a por él. Así que bueno, pues ánimo señores, y au paletti. ¿Qué? Buenas noches, ¿eh? Que hemos perdido contra el Chelsea de locales, lo sabéis, ¿no? No hace falta que os lo recuerde. 0-1 jugando en Bucarest, de locales, por estas cosas del COVID. Algo inexplicable, eso sí, jugar de locales con el pantalón rojo. Es que yo no sé ese empeño con el pantalón rojo, que manía no se ha entrado. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? El dominio del juego ha sido del Chelsea, que por cierto es el equipo que peor me cae de la Premier con diferencia. Y bueno, mira, me estaba quejando yo del pantalón rojo, pero anda, que el uniforme que han sacado ellos hoy también a UPA. El caso es que, bueno, era cuestión de tiempo que nos marcaran, como así ha sido. De hecho, el gol que les han concedido, pues yo creo que es legal. Así que palante, se les felicita y queda el partido de vuelta. Porque además es que no estoy aquí para cuestionar las decisiones arbitrales. Ni para señalar a los futbolistas que han podido ser los responsables de la derrota. Ni siquiera para cuestionar el planteamiento de Diego Pablo Simeone, mi líder espiritual, Dios me libre. Porque él sabe de fútbol mucho más que yo creo que media España junta. Yo creo que es de las personas que más sabe de fútbol en el mundo. Y ciertamente, pues algunas veces las cosas no le saldrán bien, porque esto es lo que tiene este juego. Que hay veces que las cosas salen y otras veces que no. Pues son muchos condicionantes los que intervienen. Y además es que él tiene crédito para poder fallar. Que falle lo que quiera, que me ha dado tantas alegrías que es que tiene permiso para fallar. ¿Esto a qué viene? A Milán. De repente he recordado Milán. Y es que resulta que anoche me costó dormirme la vida. Di muchas vueltas hasta que conseguí conciliar el sueño. Me he levantado con un dolor de cabeza que me quería morir. Me he tomado un gelocatil de esos que saben a rayos para ver si se me quitaba de golpe. Y de hecho se me ha quitado. Me he ido a currar. He pasado todo el día currando como una hurra. Y poco a poco pues he ido pensando en eso, en Milán. Que yo de Milán volví sin ninguna superstición, sin talismanes y sin nada. Porque claro, cuando me he levantado con el dolor de cabeza, ya lo primero que he pensado. Esto hace presagiar la debacle de esta tarde. Pero según ha ido avanzando el día, pues sí me ha ido pasando. Y entonces he recordado que antes de la final de Milán, yo los días de partido importante siempre me lavaba el pelo. O me ponía una ropa interior de un determinado color. O utilizaba unos calcetines siempre en esos partidos importantes. O sea, durante toda mi vida he ido cambiando de talismanes, pero he ido teniendo innumerables. Bueno, seguro que vosotros también tenéis. Pero de Milán volví sin nada de eso porque dije, ¿qué más me da? Si es que a mí me da igual ganar la copa. Si a mí lo que me mola es quedar con mis colegas y ir a la previa y estar allí cantando y bailando en el fondo sur. Y efectivamente eso es lo que me ha pasado cuando a las 19.03 justo he mirado el reloj. Y estaba allí delante de los fogones haciendo un cuscús y unas setas con gambas. Odio cocinar, para los que no lo sepan. Y he pensado, 19.03. Y tú aquí pasando una tarde apasionante delante de los fogones haciendo lo que más odias en el mundo que es hacer de comer. O de cenar en este caso. En vez de estar de súper prebión en el metropolitano con tus colegas. Con lo cual, las conclusiones que yo saco de este partido es que la mejor Champions que podríamos ganar este año es que os sigáis cuidando, que tengáis precaución, que nos contagiéis o que no os enferméis demasiado. Y que pronto podamos volver a reunirnos en el metropolitano. Esa es la Champions que yo quiero ganar este año. Todo lo demás, de verdad. Me da igual. Porque el Atleti somos tú y yo. Somos nosotros. Y ese es el único trofeo que quiero recuperar que nos lo han quitado. Este año. Fórzale, Atleti. Hola, Contuberniers. ¿Qué tal? Vaya partido. Vaya partido, aunque para mí, en contra de la opinión generalizada y sobre todo la campaña que nos ha hecho Maldini, que cansino es, con todo el cariño, que seguro que es bellísima persona. A mí no me ha parecido mal cómo se ha planteado el partido. Y además es una cosa que lo ha hecho muchas veces Simeone y que muchas veces le ha salido bien. Le ha salido más veces bien que mal. Que es partidos de ida y vuelta. Cuando el primer partido es en casa, la prioridad es no encajar. Porque Simeone siempre ha dicho que esto se plantea como si fueran partidos de 180 minutos. Esto es una cosa que lleva siendo así desde que ha llegado Simeone. Y así lo ha planteado. Lo ha planteado contra un rival muy difícil que por más posesión que haya tenido en la primera parte, no ha llegado a ser el que ha tenido las aproximaciones más peligrosas. Las aproximaciones más peligrosas las ha tenido el Atlético de Madrid con varias que, vamos, yo no sé vosotros, pero ha habido varias que hemos estado muy muy cerca, mucho más cerca que el Chelsea. Y así lo hemos planteado, salvo con algunos fallos en determinados pases, de pérdidas de balón en determinados pases. El juego claramente era no encajar y hasta ahí yo estoy conforme porque lo hemos hecho muchas veces, ya ha salido bien. Y donde en mi opinión viene la caraja sideral es cuando recibimos el gol que no hay un plan de contingencia, un plan de cómo salimos de esta. Para mí esto es lo fundamental y donde podríamos ser más críticos. Plantearlo así, ya digo, bien, bien porque lo hemos hecho otras muchas veces. Partido 180 minutos, como yo soy el local, no quiero encajar y como es un rival muy difícil, vamos a donde un empate a mí me pueda beneficiar más. De acuerdo, ¿qué pasa cuando no encajas? Hemos cortocircuitado y a partir de que hemos encajado ya sí que hemos sido un alma en pena. Y un alma en pena que además pues está en bache. Y en bache que es el clásico bache de febrero del Atlético de Madrid. Que no es que sea agradable porque de repente tú vas como una moto y de repente físicamente empiezas a fallar. Me ha dado por revisar tweets míos de febreros, de años anteriores he hecho este trabajo de investigación por vosotros. Y siempre es estado de ánimo bajo, estamos en un bache, estamos en un momento flojo. Porque el planteamiento, la planificación física del equipo suele priorizar que haya un bajón en estas fechas para llegar a final de temporada a tope. ¿Qué pasa? Que si en estas fechas te juegas cosas importantes, pues no estás en el mejor momento. Entonces la cosa está así, no es que diga estoy súper contento porque no, pero tampoco esto de Maldini, de qué planteamiento, qué planteamiento, con este planteamiento no se puede hacer nada, con estos jugadores tienes que hacer más cosas. Es que esto no está hecho para que le guste a Maldini, esto está hecho por un entrenador que tiene una estrategia y que insisto, no ha salido bien hoy, pero que muchas otras veces ha salido bien. A partir de aquí, pues hay que ver el calendario que tenemos, ahora por supuesto Villarreal, Villarreal y Villarreal. Y en cuanto al Chelsea, pues habrá que ver cómo se sale allí, supongo que a morir, supongo que habrá que salir a morir y a presionar muy duro. Bueno, ya vamos perdiendo, por lo tanto, si allí salimos muy duro y nos marcan, pues adiós, y si salimos muy duro y les podemos meter miedo, pues habrá eliminatoria y todo puede pasar. Aparte, muchos jugadores que han estado de baja ya van a volver y sobre todo va a volver Trippier, que quién nos iba a decir lo fundamental que iba a ser este muchacho para el buen juego del Atlético de Madrid. O sea, el año pasado empezó prometiendo, luego no acababa de convencer y ahora es que es como, no podemos vivir sin ti Trippier, ya no es que haya simpático, que nos caiga muy simpático, es que aparte sin ti nos hundimos muchachos. Nada, a seguir, a seguir y a pasar el bache con filosofía. Vale, hasta luego. Hola, buenas noches. Derrota ante el Chelsea en el primer partido de la eliminatoria, jugando como locales en Bucarest. No me ha gustado, evidentemente, no creo que a nadie le haya gustado más que ya ni el resultado realmente. O sea, el resultado pues es muy malo, pero evidentemente todavía queda jugar el partido de vuelta allí, sin público. Pues bueno, hay que ganar el partido al Chelsea. Lo que pasa es que las sensaciones que me ha transmitido el equipo, pues no, evidentemente no han sido nada positivas. Un planteamiento pues tremendamente defensivo, pues eso, básicamente yo creo que basado en tratar de sacar, de no encajar gol aquí y luego pues evidentemente pues ir a jugártela a Londres. Y sin embargo, bueno, pues con que nos hemos encontrado pues que, bueno, con una jugada de las múltiples jugadas absurdas que se producen en los últimos tiempos en el Atleti, pues ha propiciado un gol del Chelsea que deja 0-1 y que, bueno, y que evidentemente pues, bueno, pues nos obliga a ganar allí para ir a la prórroga o clasificarnos. Lo cual, pues no siendo imposible, ni muchísimo menos, ni dificilísimo realmente, en mi opinión, y ahora explicaré por qué, sí que realmente, pues bueno, pues obliga a plantear las cosas de una forma diferente. El Atleti ha salido a defender, ha salido a defender claramente. Defendía con un 6-3-1, cediendo mucho terreno al Chelsea. Hombre, si vas ganando 1-0, pues yo lo puedo entender, pero si vas empatado a 0, lo de local evidentemente aquí no cuenta, pues me parece tremendamente arriesgado y que, bueno, pues una jugada desgraciada o de habilidad del rival te puede cambiar el guión y no sabes reaccionar, que sobre todo lo que me ha parecido, lo que he visto del Ártico de Madrid, que no ha sabido reaccionar no solamente tras el gol, sino al partido en general. No ha sabido leerlo en ninguno de los casos. No hay absolutamente nada que destacar, ni en el planteamiento, ni tampoco en ningún jugador que haya hecho nada verdaderamente especial. Porque lo que me da la impresión, por eso decía que, bueno, que no es imposible ganar en el campo del Chelsea, ni siquiera es súper difícil o lo que sea, ¿no? No, porque yo creo que hemos hecho parecer al Chelsea bastante mejor de lo que realmente es. Es decir, yo creo que jugador por jugador, libra por libra, como se dice en boxeo, yo no creo que sea un equipo mejor que nosotros en absoluto. Lo que pasa es que, claro, le hemos cedido tanto terreno, le hemos cedido tanto terreno, le hemos dado tanta ventaja que sin crear claras ocasiones de gol, porque evidentemente, es decir, los dos tiros que han tirado han sido paradas absolutamente normales de Oblak, ni siquiera han tenido que estirarse o tirarse al suelo ni nada, pues bueno, luego resulta que viene una chilena de un balón que se va hacia atrás. Desafortunadamente lo va a despejar Mario Hermoso y va hacia atrás. Yo qué sé, es decir, o sea, hay que cambiar el chip. Estamos dando una imagen mala realmente, es decir, estamos en un momento malo, en un momento de confusión y, bueno, esperemos que tanto el Cholo como los jugadores, que aquí es responsabilidad de todos, encuentren una solución rápida. No me ha gustado el partido y no me gusta cómo estamos. Entonces, bueno, pues tranquilidad, vamos a ver qué es lo que ocurre en Londres. Esto no está acabado, un 0-1 nos lleva a la prórroga, un 1-2 nos clasifica, un 3-2 nos clasifica, jugamos sin público allí, como hemos jugado en Bucarest de locales, pues jugamos allí sin público. Venga, vamos a por ello, vamos a intentarlo y mejor no hacer más comentarios. Venga, buenas noches. ¿Qué? ¡Gracias! No, no, no. No, no. No, no. Gracias.